La reunión de gobernadores que hoy culmina ha sido, diría yo, un excelente escenario para debatir los temas que a todos nos interesan y que hacen parte del cambio que nuestros compatriotas están anhelando y que como gobernantes debemos adelantar. Hoy quiero invitarlos a pensar en el valor de la reflexión. Hoy nuestro proceso de paz se encuentra en un periodo de provechosa reflexión. Estoy convencido de que estos tiempos se deben considerar oportunidades que nos permitan recorrer con certeza y paciencia la larga travesía hacia la paz. En ese recorrido mi gobierno camina con liderazgo, con responsabilidad, sin protagonismo ni especularidad para conquistar la convivencia, la tolerancia y el respeto. Para ello, quisiera hoy pedirles de nuevo en nombre de todos los colombianos que se pongan la mano en el corazón para que compartan lo que hoy les voy a decir. Los colombianos sabíamos que se iban a presentar momentos en los que el camino aparece más azaroso y que nadie está a salvo de ellos y que es mejor mantenerse siempre luchando por los ideales en los que se cree que ser derrotado sin siquiera saber por qué se está luchando. Y es que al final del día, en nuestra lucha por la paz, todos somos vencedores. No puedo dejar de mencionar ya para finalizar el amplio e importante papel que también le corresponde a los departamentos en la estrategia que hemos diseñado para reactivar y para hacer sostenible el crecimiento económico, convirtiendo a las exportaciones en uno de sus motores. Esta estrategia hace más que relevante que nunca el concepto de competitividad regional, la que sólo se logrará si las regiones asumen como el suyo el objetivo de reunir esfuerzos privados, estatales y comunitarios para aumentar la oferta exportable que puede generarse en cada rincón de nuestro territorio. El reto de dejar a un lado los egoísmos departamentales para pensar en términos de región constituye la base para aumentar la competitividad de nuestras economías en un mundo globalizado que debemos enfrentar. En este proceso, la descentralización recoge la sustancia de los compromisos que subyacen el cambio para construir la paz. Lejos de ser un mecanismo para delegar responsabilidades a las regiones y abandonarlas a su propio destino, es el instrumento ideal para aunar esfuerzos alrededor de los propósitos comunes de los colombianos. Pero por encima de todo, tenemos que invitarlos a participar en la construcción de nuestro país. Queridos amigos, señores gobernadores, las regiones juegan un papel central en este proceso. La invitación a participar en él, primero va que todo, a que los mandatarios locales decirles a ustedes que cuento con ustedes como ustedes cuentan conmigo. Queridos amigos, espero que estas propuestas que hoy le estamos dando a ustedes se conviertan en la mejor oportunidad para agradecer la ayuda que ustedes, como también ya se ha expresado aquí, le han dado a todos y cada uno de los hermanos de nuestra zona cafetera. Han pasado pocas semanas después de la tragedia y ya podemos ver cuánto hemos avanzado en la reconstrucción de esta querida región. Hemos limpiado los escombros, hemos comenzado a levantar hogares, escuelas e iglesias y lo seguiremos haciendo. Estoy seguro que los habitantes de cada uno de los municipios del eje cafetero van a demostrar su coraje para salir adelante. Quiero agradecerles una vez más en nombre de todos los colombianos, de Nora, pero en especial de quienes sufrieron las consecuencias de esta tragedia, el empeño, la dedicación y la valentía con la que han actuado en estos días los gobernadores, las primeras damas en la zona cafetera. También quiero agradecerle a todos ustedes, señores gobernadores, los esfuerzos y la colaboración en esta tragedia, así como la ayuda que en adelante, estoy seguro, seguirán prestando a esta gran región cafetera. Ustedes han demostrado las mejores virtudes del colombiano solidario y han sabido reflejar este espíritu en el pueblo para el cual trabajan. Muchas gracias.